ok señores buenas tardes buenos días no importa la hora y te ok en esta ocasión vamos a trabajar con una 2012 es Toyota Ciena CE el motivo por el cual vino acá es porque tiene una falla intermitente y este ha sido traída acá para ser diagnosticada ahora este antes de comenzar lo primero que yo hago siempre es una inspección visual pero antes de todo este interrogamos al dueño para hacer muchas preguntas relacionadas con la falla antes y después y ya luego venimos acá ahora ya previamente yo ya escaneé esta computadora para hacer el video más corto entonces este así a simple vista si nos venimos a nos fijamos acá nos van las bobinas este es un seis cilindros aquel es el banco 1 este es el banco número 2 entonces allá tenemos el cilindro 1 cilindro 2 cilindro 3 cilindro 4 5 y 6 este es el banco número 2 el banco del frente y este de la pared de fuego banco 1 el problema al principio aparece un código p0 300 y un código p0 302 ahora que me indica eso que tengo un mis fallas en el cilindro número 2 ok pero hasta ahí es lo único que dice el escáner que tenemos una falla en el cilindro número 2 ahora pero también nos aparece el código el p0352 cuando ya aparece el código p0352 ahí si es más específico es cuando hacemos una correlación de códigos para ver por dónde está el problema porque el p0 300 es muy extenso son muchas fallas con el mismo síntoma y p0302 y nos está diciendo cuál es el cilindro pero hasta ahí no sabemos si es bovina no sabemos si es bujilla no sabemos si es este una fuga de vacío o sea que está succionando aire exactamente donde está ese cilindro entonces como les decía de antemano yo ya hice las pruebas y esta bobina que está acá es aftermarket no es original esta es original esta es original y las que están atrás son originales este según el historial este vehículo fue a un taller profesional y le hicieron su mantenimiento hallaron el código p0302 cambiaron todas las bujillas y en el cilindro número 2 le pusieron esta bobina nueva el carro lo vendieron luego de que hicieron esto y al nuevo dueño le apareció tuve la fortuna de ver el recibo que le dieron al dueño en el taller porque el dueño que lo vendió se lo entregó para demostrarle de que si había hecho la reparación antes de venderlo que no lo vendía por malo ni por falla sino porque estaba reparado ok llega conmigo aparece el código acá en el cilindro número 2 recuerde que ya tenemos cilindro 1 cilindro 2 cilindro 3 cilindro 4 cilindro 5 atrás y luego el 6 ok como ya me decía que yo tenía que revisar el cilindro número 2 según el escáner pero no fallaba el motor no fallaba para nada ahora como primer paso yo lo que viene a hacer fue hacer un huevo en test o sea un test de movimiento hagan de cuenta que si venimos acá otra vez donde están las bobinas acá abajo yo lo que comienzo a hacer cuando dicen huevo en test vamos a agarrar lo que es el cableado y lo vamos a mover con cuidado para no causar otro problema ahora cuando yo llego al arnés de esta bobina vean bien cómo se mueve la bobina completamente y me voy dando cuenta que esta parte de acá de esta bobina es más delgado y el tornillo este tornillo le queda un gap como de algún octavo entonces si fíjense voy a mover la bobina hacia arriba y hacia abajo ok el tornillo no la aprieta completamente porque como les digo es aftermarket y esta parte de acá es más angosta que las originales por eso el tornillo no alcanza a apretarla el tornillo ya topo hasta el fondo pero la bobina sigue sigue floja miren ahora porque hice una prueba rápida de intercambiar la bobina de esta bobina estaba acá en este cilindro y yo la pase para acá y la de acá la pase a este otro ahora vamos a venirnos al escáner y les voy a explicar les voy a explicar acá en el escáner que es lo que he encontrado para que ustedes puedan ver entonces si pueden ver aquí al principio tenía este código p0 300 aquí tenemos el código p0 300 random misfire es un código bastante duro luego tenemos el p0 302 que se refiere al cilindro al cilindro número 2 pero eso aquí únicamente dice si se fijan falla en cilindro número 2 detectado y es todo lo que nos dice pero nos venimos aquí a este lado le ponen atención y dice p0 352 aquí sí aquí sí ya no está dando este otra pista y dice e ignición collo primario y secundario circuit aquí ya no está dando otra pista más clara de que está fallando en lo que es la parte de la bobina ok entonces nos venimos otra vez acá mismo y pueden ver el código p0 354 recuerden que yo les dije que yo intercambio a las bobinas para ver si la falla se cambiaba de lugar y si pasó ahora este yo voy a a irme a poner este en gráficas todo esto ok vamos a irnos a datos en vivo aquí estamos usando el escáner de octel este es el maxisys mms 906 ts que trae también este la interés a el software de osciloscopio vamos a ir a buscar acá los misfire vamos a buscar los misfire vamos a poner este en gráfica y vamos a mirar en el momento en que hace la falla es lo que nos interesa ok nos interesa ver la falla en el momento que ocurra a ver si el escáner nos permite mirar la falla ok vamos a elegir los cilindros porque tengo seis cilindros vamos a elegir el cilindro el 1 2 3 4 5 y 6 porque no se hay cilindros echamos el tab y fíjense bien voy a activar en gráfica el cilindro 4 ahí está corriendo vamos a activar el cilindro número 3 está activado vamos a activar el número 2 vamos a activar el cilindro 4 ahí está ahí tenemos 4 cilindros recuerden tenemos 1 2 3 4 el número 4 es el de arriba y aquí también ya tengo listo el escáner de osciloscopio aquí a la par vamos a ver a ver a dónde estamos perdiendo la señal pero antes vamos a ir al pizarrón y vamos a mirar algo acá que le tengo listo acá en la pizarra entonces fíjense bien lo que yo busco ver en el osciloscopio son estas ondas gráficas que quiere que que esto qué significa esto significa que aquí donde dice el y gt esta es la señal que manda la computadora que trabaja de un rango de voltaje de 0 a 5 voltios es una onda cuadrada estos son pulsos de 0 a 5 están y es esta onda la que vamos a mirar nosotros ahora esto lo voy a poner en el canal número 1 va a ser el canal el canal amarillo y acá el igf lo voy a poner en el canal número 2 va a estar en color verde y vamos a mirar la gráfica y a ver a dónde y en qué momento se nos pierde la respuesta ok entonces el orden de encendido acá lo tengo también el orden de encendido corre 1 2 3 4 5 y 6 allá lo voy a explicar yo voy a voy a voy a poner en el estiloscopio en el cilindro número 2 ahí tengo yo el canal número 1 y el número 2 pero recuerde que el color amarillo es el pulso que manda la computadora y el canal verde es la respuesta que va hacia la computadora si en el canal verde no aparece un pulso la computadora lo mira y manda el código p 0 3 52 en este caso ya aparece 3 pero de 0 3 54 porque yo moví la bobina y se encuentra en esta se encuentra en el 4 ahora acá tengo esta forma de onda y esta es de la chispa en el momento en que ocurre la activación aquí tenemos 12 voltios la computadora lo aterriza mandándola a 0 voltios y cuando lo suelta tenemos este salto de chispa ok y esta parte que se mira aquí en la gráfica es el ancho del pulso de quemado que significa esto que de este punto a este punto debe de haber 1.5 hasta 1.7 milisegundos que dura la chispa de la bujía dentro del cilindro para que se queme la gasolina y luego hace esta oscilación y cae otra vez y sigue en 12 voltios ok ahora voy a ir a prender ese motor y vamos a ver en los dos tanto en el osciloscopio como en el escáner a ver si cambia la gráfica y si se pierde una señal o las que sean en el osciloscopio y luego vamos a analizar recuerden tenemos el orden de encendido cilindro 1 2 3 4 5 6 recuerden en el cilindro número 2 yo tengo puesto ahí los cables del osciloscopio recuerden que vamos a contar 2 3 4 5 6 y luego seguiría 1 y así sucesivamente voy a prender ese motor y vamos a poner atención a lo que es el osciloscopio que lo tengo ya seteado acá tenemos el osciloscopio entonces tengo los dos canales y les decía el canal amarillo lo tengo en la señal que viene de la computadora el pulso de la computadora y el verde es la respuesta que sale desde la desde la bobina lo tengo a seteado a 10 voltios cada canal y voy a prender este motor y vamos a ver qué hace acá en este otro vamos a ver si en el momento que falla esta onda sube y luego vuelve a bajar en el momento que aquí falla también en el osciloscopio lo voy a poner a grabar y vamos a analizar después voy a prender ok si pueden verla acá en el número 4 es en esta gráfica en donde tengo la bobina que está en falla ok pero yo tengo yo tengo el osciloscopio en el canal número 2 que sería este pero como las intercambie en el momento de la falla va a aparecer aquí en el cilindro 4 la falla esta onda se debe de ir hacia arriba indicándonos que el motor ha fallado pero vamos a enfocar el motor ahorita vean bien esta es la bobina que hace la falla esta y yo la voy a mover un poquito vamos a ver si podemos detectar la falla y así pues tomar esta una decisión depende de lo que miremos ya sabemos que la bobina es aftermarket pero como les digo queda bien floja ya lo miraron miraron ahí está ahí falló vamos a grabar así a la misma vez ahí va la falla pueden ver la la gráfica está fallando vieron ahí falló y yo lo que únicamente que estoy haciendo es manipulando únicamente sacudiendo como quien dice lo que es la la bobina ok ahora vamos a cambiarnos acá poquito a la izquierda para poder ver acá la pantalla del osciloscopio y vean lo que voy a hacer vamos a dejar poquito más la cámara ahí para poder eso ahí está perfecto ok vamos a ver qué fue lo que grabó el osciloscopio en el mismo momento que vio la falla del escáner en forma gráfica vamos a ver vamos a ver qué fue lo que se perdió si se perdió la señal de la computadora o se perdió la confirmación de la bobina eso es lo que vamos a ver ahorita con el osciloscopio ustedes se van a dar cuenta si realmente vale la pena tener este tipo de herramienta o no vamos a ver vamos a ver qué pasa ok vamos a ver vamos a ver qué fue lo que grabó lo que grabó aquí miren aquí tenemos un glitche aquí tenemos un glitche aquí miren el amarillo ahí se puede ver una línea más pequeñita vamos a poner ahí la la imagen para ver si la podemos ver a ver qué fue lo que pasó ahí ok fíjense bien aquí hay un glitche este ha pasado en la señal que viene desde desde la computadora ok vamos a ver qué cilindro hizo esa pequeña falla esta vamos a ver recuerde que tengo los osciloscopio en el sillino número 2 y siguiendo el orden encendido esta vamos a ver vamos a hacer las cosas bien para ver qué es lo que está pasando en este motor y no hacer un mal diagnóstico ok vamos a ver ok aquí tenemos cilindro número 2 3,4,5 en el 6 en el 6 esa pequeña falla en el 6 ok pero nos interesa ver otra cosa vamos a ver qué más podemos ver aquí vamos a ver qué más podemos ver métanme vamos a seguirle moviendo aquí vamos a ver dónde miramos otra otra anomalía en la señal vamos a ver dónde miramos otra anomalía en la señal ok ok vamos a ver por acá parece todo bien vamos a seguirlo corriendo a ver en qué momento se nos pierde una de estas señales amarillas o la verde y vamos a ver en qué cilindro pasó esa falla ok ok aquí se perdió una aquí perdimos una señal verde aquí está vamos a mover un poquito más hacia adelante la pasé mucho aquí está vamos a mover para acá el trigger vamos a ver ahí se nos perdió un pulso vamos a ver aquí se perdió aquí está recuerden el orden de encendido aquí estoy en el cilindro 2 3 4 acá en el 4 se nos perdió el pulso de confirmación acá acá se perdió acá tenemos el 2 3 4 5 6 sigue el 1 este es el cilindro número 2 cilindro número 2 vamos a seguir viendo otras gráficas más este más seguidas aquí se nos perdió otra vez vamos a seguirlo moviendo no importa que se nos pierda vamos a ver si hay más anomalías en las señales recuerden que buscamos anomalías en las señales para poder analizarlas y allá se nos perdió un pulso en el color verde que eso nos está diciendo que ese es el cilindro número 4 el que perdió la confirmación o sea el pulso si llegó el pulso si llegó a la bobina pero simplemente no hubo respuesta no hubo respuesta dentro del cilindro no hubo respuesta dentro del cilindro simplemente no hubo respuesta no hubo respuesta no hubo respuesta si solo fue uno nos vamos a volver a poner a grabar vamos a seguir mirando acá recuerden que este es el cilindro 2 y estos son los cilindros cilindro 2 3 y 4 acá en este se nos perdió voy a seguir manipulando pero vamos a poner la atención acá los hiloscopios y en el momento que haga la falla voy a grabar y lo vamos a analizar otra vez recuerden que en este momento yo estoy viendo a la misma vez la pantalla del escáner y estoy viendo la pantalla de los hiloscopios para ver si ocurre la falla en el mismo momento y la podemos grabar para los que van a comenzando en esto esta es una forma de aprender a analizar las formas de onda en el osciloscopio ahí fallo ahí fallo vamos a grabar ahí fallo acá viene la falla también en el aquí esta ahí va ahí va desapareciendo la falla ok ahora si vamos a venir a buscarla acá otra vez al osciloscopio y vamos a ver que fue lo que pasó vamos a ver que fue lo que pasó y vamos a ver si volvimos a perder la señal en el mismo cilindro o que es lo que ha pasado ok vamos a ver donde tenemos alguna chica que se haya perdido y vamos a ver 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 vamos a ir buscando por aquí a ver donde hay algún espacio por acá que estén que consideremos que se ha perdido algún pulso esta muy chico asi para mirarlo vamos a darle un poquito más grande ok ahí si vamos a empezar a correrlo a ver a ver si tenemos algún pulso perdido por aquí ok vamos a darle para otro lado tal vez se nos pasó y esta un poquito más atrás vamos a ver vamos a ver vamos a ver que fue lo que pasó eh si te interesa aprender un poco de esto yo te invito a que te quedes y veas todo el video sin adelantarlo eh para que llegues al fondo de que fue lo que pasó este en este diagnóstico verdad y si a la primera vez no lo entiendes este te sugiero que lo vuelvas a mirar eh para que para que te des cuenta si realmente entendiste lo que estabas viendo acá lo estoy dejando este video bastante largo para que sea lo más explícito posible ok hasta ahorita no llegamos donde esta la falla que hizo lo voy haciendo así para que a la raza que quiera aprender realmente vea que fue lo que pasó y en que momento y en que cilindro que fue lo que pasó si perdimos un pulso de parte de la computadora o perdimos la confirmación en el cilindro aquí vamos a moverlo aquí encontramos algo aquí vamos a movernos aquí hace falta un pulso vamos a la gráfica aquí esta aquí se perdió el pulso en el verde recuerden que este cilindro dos tres y cuatro ok en el momento en que este motor vibre en alguna calle que este un poco fea pasa esto pierde pierde la confirmación recuerden que este es el pulso que manda la computadora pero aquí se está perdiendo aquí estamos perdiendo aquí y para que vean voy a mover el osciloscopio al cilindro número cuatro y vamos a ver si la línea amarilla se mantiene en donde se pierda ese pulso voy a cambiar las líneas de cilindro voy a seguir grabando voy a comenzar a hacer el movimiento que acabo de hacer en el cilindro en el cilindro me encuentro ahorita moviendo lo que es la bobina o sea como que la sacudo recuerden que queda floja porque el tornillo no la logra apretar lo suficiente y yo sospecho que es esa vibración la que anda haciendo que falle ok vamos a ver si conseguimos hacer la falla otra vez yo estoy aquí aquí me encuentro moviendo el arnés con todo y la bobina porque queda floja les digo estas fallas cuesta duplicarlas porque son fallas intermitentes ahí fallo ahí fallo ahí vamos a grabar ahí fallo ahí fallo ok ahora si vamos a buscar otra vez en la aquí en la grafica ah perdón donde fue donde fue le toque donde no debía y creo que no creo no creo que que me da aquí esta si aquí esta aquí esta vamos a ver en que cilindro fallo a donde esta no no creí que lo había agarrado pero no 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 aquí estamos viendo una anomalía fíjense bien lo que pasó aquí acá este sería el cilindro número 5 porque recuerden que la cambie la cambie de lugar vamos a seguir moviendo otra vez al arnés ahí está fallando ahí ahí está fallando ahí está fallando ahí está fallando ahí está fallando vamos a ver ahora si lo podemos agarrar aquí está aquí se puede ver aquí se puede ver que está en un espacio vacilló vamos a mover para acá el trigger aquí está, ahí está el espacio, ya lo pueden ver ok, vamos a poner el trigger ahí vamos a hacer el zoom ahí está les dije que iba a mover el cable ok señores, acá ya para darle final al diagnóstico voy a recomendar al cliente de que tiene que reemplazar la bobina por una bobina original porque esta queda floja y la vibración hace que pierda la chispa entonces voy a hacerles una demostración con esta herramienta y vamos a ver la chispa como se mira en los stopios y yo lo que voy a hacer es que voy a poner la herramienta acá arriba vean bien, esta paleta voy a ponerla aquí arriba de la bobina y vamos a ver la forma de onda acá en los celoscopios vamos a enfocar los celoscopios la voy a poner en este momento ahí se puede ver ahí se puede ver esta parte de aquí es aquí hay 12 voltios 12 voltios que la computadora aterriza con los pulsos y lo mata a 0 voltios aquí luego aquí lo mantiene a 0 voltios y cuando llega acá lo suelta y se hace el colapso el colapso de la chispa y este tramo que vemos aquí nosotros es el tiempo de quemado adentro del cilindro este es el tiempo que la bujía mantiene prendida la chispa vamos a poner un trigger para ver cuántos milisegundos hay de diferencia entre este punto y este punto aquí está si le venimos hacia acá abajo podemos ver que ahí dice vamos a bajar un poquito más la cámara y dice 1.5 abriétame que se enfoque ahí está un poquito más para allá aquí baje más la cámara ahí así aquí 1.5 milisegundos es el quemado de lo ancho de quemado de la bujía está quemando en perfectas condiciones lo único malo es de que está está fallando intermitentemente ahí lo pueden ver 1.5 milisegundos eso es lo que es el tiempo de quemado y este aquí también se puede hacer otra cosa se puede se le puede poner es que como una una calcita o una guasa de presión para que para que la la bobina quede fija porque el problema es porque vibra mucho porque como anda floja y es cuando hace hace el falso contacto la bobina con la punta de la bujía y es por eso que se causa el misfire entonces pero como quiera yo voy a recomendar la bobina original y este ahí debería de quedar este problema solucionado recuerden que este es el diagnóstico y este espero les haya gustado la manera en que se hizo este diagnóstico el día de ahora vean aquí tengo la punta de prueba vemos en el osciloscopio ahí está ahí está voy a mover los triggers de ahí para que puedan ver este en la imagen más clara de la forma de onda ahí está en la amarilla ahí está señores miren ahí está esto es lo que hace esta herramienta pues esa parte es la activación dentro del cilindro recuerden y esta parte lo que necesitan aquí es el tiempo que permanece la chispa es el tiempo de quemado ok esto está ocurriendo dentro del cilindro entonces para aquellas personas que se están capacitando es así como se interpreta la chispa dentro del cilindro este pues yo por aquí doy por terminado mi diagnóstico ya miraron este cuando perdemos este la confirmación si llega el pulso a la bobina pero más no saca la confirmación hacia la computadora por lo tanto es cuando el motor falla diagnóstico reemplazar bobina por bobina original o al menos ponerle unas cosas de tensión para que la bobina quede totalmente fija y ya no ocurre desfallece espero les guste denle like señores denle like suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y como los prometidos y deudas me les venía diciendo que me estaba preparando para llevar mis diagnósticos a otro nivel y este es el principio de todo lo que se viene señores así que para esas personas que quieran aprender este como atacar este tipo de problema lo estoy haciendo de esta manera si se fijan con solo estar moviendo el arnés conseguimos duplicar la falla y es así como la hemos podido mirar pero tenemos esta herramienta esta apenas la obtuve y la tengo conectada pues a los helocoples del snap-on con la única diferencia de que yo compre este adaptador que pueden ver aquí tiene la punta roja y la punta negra y este es un cablecito macho donde se conecta el de la hembra que es el banana que le llama esto yo lo compre en EF Wave viene un par viene un macho y una hembra para hacer la adaptación y fíjense bien el negro es el de tierra yo tengo este cable conectado acá a este mismo y aquí lo llevo el cable hasta el negativo de la batería acá ahí está el negativo de la batería y ese viene hacia el osciloscopio ok para que para proteger nuestra herramienta que no vaya a haber un pico demasiado alto de voltaje y nos vaya a quemar el osciloscopio entonces señores para que me interese esto los agarre en EF Wave este es un conector macho aquí tengo yo conectada mi punta este es mi mi conector casi lo pueden ver aquí está el remitito señores y únicamente la ponemos en la parte de arriba de la bobina y es como podemos ver la forma de la banda que les acabo de enseñar ok entonces señores aquí estamos ya el gnóstico terminado reemplazar bobina original de Toyota o en este caso voy a probar con el cliente por lo menos ponerle unas guasas de presión para que pueda presionar esa bobina y que ya no se mueva porque eso es lo que está causando el Innspire ok así que hasta aquí dejo este video señores espero les guste suscríbanse mandito arriba y hasta pronto chao chao no se mueva no se mueva